...un curso de talentos que se desarrolla en la Kermés Anual de un Pueblo. Allí demostrarán su potencial artístico sin olvidar sus inquietudes personales y sus conflictos grupales. Ciertas Petuñas presenta qué hermosa Kermés. Acompáñame a conocerlas. Este espectáculo fue ganador al premio Hugo 2016 como Mejor Music Hall. Así que quiero buscar a las chicas y preguntarles cómo armaron esta Kermés. A ver, acá están preparándose. Vení conmigo. Permiso. Están maquillándose. ¿Podemos interrumpirlas un segundo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la unión del grupo? ¿Cómo fue la primera idea? ¿El primer encuentro? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Mirá, estábamos en la casa de Magdalena, en el altillo de su casa, y empezamos a cantar juntas. Bueno, todas veníamos de cantar a diferentes lugares, de coros, y fue magia. Nos enamoramos. Si cae una estrella, le pregunto, ¿me amará? El tiempo que no pasa, pienso por dónde andará. ¿Cómo fue la decisión de, bueno, ser actrices, ser instrumentistas? No fue una decisión quizás decir, vamos a hacer... Nos fue llevando un poco el proyecto y nos fuimos formando en cada disciplina, fuimos trabajando un montón. Básicamente somos cantantes y actrices y el resto de las cosas que ven en el escenario, las entrenamos mucho. La verdad es que este grupo, por ahí a diferencia de otras, tiene un trabajo muy colaborativo. Por ahí son pedazos de canciones que trajo una, las armamos, las desarmamos. Ya uno, cuando imagina un pedazo, también se imagina quién lo va a cantar, quién lo va a hacer, cómo va a funcionar, las destrezas que tiene cada una, y las que no tenemos, las buscamos en nosotras mismas. Ahora, con un mayor nivel de compromiso estilístico, área chica con charango. El charango, el charango, el charango, el charango, el charango. Qué hermosa quermés, es una quermés en un pueblo. Nosotros llegamos a participar de un concurso de talentos, nos preparamos un montón para todas las categorías que hay. Y bueno, cada categoría propone una puesta distinta, teatral y coreográfica y musical. Así que bueno, dinámico, divertido, espectacular. Han pasado a la segunda ronda y son acreedoras de la primera cucarga. Sí, vocalizamos, nos maquillamos, nos reímos, contamos anécdotas de la semana, que nos causen mucha risa o mucho odio para potenciar. Y así salimos a la cancha. Es que te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. En este caso, ¿composiciones propias? Sí, la mayoría de este espectáculo son composiciones nuestras. Algunas venían de antes y algunas se fue dando el hilo de la historia y las fuimos necesitando. Entonces las creamos para la historia también. ¡Pon tu clave, pon tu sueño y sabremos tu prontuario! ¡Ponte a pensar, ponte a pensar! Oye, pana, oye, brother, que sabremos tu prontuario. Mario, Mario, no seas comisario. Yo, 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 yo. Solo mi madre me ordena. Cuando tú dices la sentencia me envenena. Yo, 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 yo. Cuando me trajeron la obra yo dije, no sé qué voy a hacer con estas chicas. Hace 10 años que están juntas, qué les puedo dar yo, qué puedo ver. Y siempre me llamaron mucho la atención porque laburan mucho, laburan muy bien. Les gusta, son apasionadas. Así que se fue dando, se fue desarrollando primero con mucho respeto hacia lo que ellas ya tenían. Tratar de correrme, digamos, de lo propio, viste, y ver qué tenían y tienen un montonazo. ¿Quiere tomar algo, mi negra? ¿Mi negra me dijo a mí? ¿Y yo usted lo conozco? ¿Usted me conoce? ¿Y entonces qué me habla? ¡Asesino! Nos entendimos al toque con Gaby. Como que ella entendió el código de comunicación entre nosotras. Supo cómo comunicarse, siempre fue muy respetuosa y sabe mucho. Y creo que enseguida nos enganchó el código a nosotras. De cómo nos comunicábamos y de cómo nos gustaba expresarnos. Y además tenía un código afín porque si no, también esas relaciones no funcionan. Creo que ella se ríe también de las mismas cosas que nosotras y tiene ciertos valores que compartimos. Entonces hubo algo ahí que fluyó el trabajo también. Y para mí Gaby nos potenció un montón individualmente. Como que supo ver en qué terreno cada una brillaba más y ahí nos mandó. ¿Qué te pasó? ¿Estaba cargada? No. Me saqué medio jamón. ¡Pah! Acá, a mí, a mí, a mí. Acá uno, uno. ¡Pah! No tengo más manos. Lo disfrutan los chicos, lo disfrutan los grandes, lo disfruta todo el mundo. Bailan, cantan, se ríen, se van cantando las canciones, que eso es lo que más nos gusta. Toda la familia, los abuelos, los nietos, los tíos, los familiares, que es un montón que no se ven. Este es el momento para encontrarse, es un espectáculo para todos. Hay guiños y bueno, y hay mucha complicidad con los adultos. Hay mucha identificación, no sé, me parece que pasa por ahí el humor también. Con identificarse, con encontrar algo, encontrarnos ahí. Cuando de repente olia un cachorriño en la rua. El cachorrito de la rua. Ellas eligen el material. Yo veo el material que eligen. Se les ocurren cosas, se me ocurre, probamos. No hay no, de nada, de ninguna de las partes, de ninguno de los integrantes. No hay no. Entonces es muy lindo, porque también yo crezco con ellas. No es que yo mando y se terminó, yo crecí mucho con ellas. Eso es lo que siento, ¿no? En el corazón y en el trabajo. No hay océano en el mundo. No hay tierra en esta faz. No hay bombero voluntario que apague este fuego por ahí. Y hacemos un tema que nos encanta, que a todo el mundo le encanta, no se puede negar. Que bueno, no lo nombro el tema. Tanta pasión, tanta osadía. Bueno, un tema de Ricky, que nos encanta hacerlo. Y bueno, nos damos el gusto. La gente se divierte mucho. Me parece que es un espectáculo para toda la familia. Una persona que vos conocés mucho dijo que era entre una mezcla de Midón y Le Luthier. Y yo trabajé mucho con Hugo. Y me parece que hay algo ahí latente de toda la familia. Viste que Le Luthier y Midón es para toda la familia. Algunos agarran algo, otros otra cosa, los grandes, los chicos. A mí me pasa que veo el espectáculo terminado y digo, hacemos un montón de cosas, qué bueno que está. Pero eso es el resultado de muchos años de entrenamiento en diferentes cosas. Minutemente en los camientos, sé que juntas volaremos como el viento. La música será. Alimento y condimento. De la vida en movimiento. Es muy lindo trabajar con ellas. Ojalá siga mucho más. Espero el horario. Vamos, vamos. Me tengo que ir, tengo que estar a las cinco en el teatro porque me vienen las petuñas. Me encanta, me encanta. A la próxima estrella fugaz le voy a pedir que no puedas dejar de pensar en mí. Nunca más bebiste la poción, caíste en nuestra red y ahí te quiero ver.